Pablo, muy rico, una cucharadita de miel Me faltó la miel, eh ¿A vos sos de ponerle miel? Soy mielero Ah, muy bien, está perfecto Hace muy bien la miel, hace muy bien Y va bien con casi todo A quien no le va bien la miel es a Carola Núñez Ah, no le gusta la miel Ah, miren, no la tenía Yo soy aléctrico a las abejas Es una gran contradicción, ¿no? Me encanta la miel, pero si me pico una abeja... Pero es el trabajito de las abejas, no es la abeja en sí Totalmente, también soy aléctrico al trabajo Y lo hago Bueno, Pablo, contanos un poco ¿Cuáles son los destinos que eligen los tandilenses para viajar? Hablemos de lo que fue ahora Semana Santa Este fin de semana extralargo Que muchos tandilenses, claro, muchos vienen a Tandil Pero muchos tandilenses, los que pueden, tratan de viajar Sí, ha sido sinceramente para Argentina una jornada impresionante Y en realidad para nosotros porque tuvimos el lunes Siempre Semana Santa, ya hoy es un feriado que se aprovecha todos los años Y acá tuvimos el 24 de marzo, para algunos Si bien fue un sábado, ya era feriado Después tuvimos jueves, viernes El lunes se hizo larguísimo Y la gente aprovechó para viajar por todos lados La verdad es esa Uruguay fue, en el caso nuestro, el destino más solicitado Y fue muy importante la afluencia de tandilenses En Uruguay aprovechando estos 5 días Pero también se destacaron lugares como Río de Janeiro, Bucios Bueno, aprovechando que inclusive tocó en una fecha Donde todavía el calorcito persiste Y persiste en... Pero la gente se arriesgó a destinos tan largos por estos, digamos, 4 o 5 días O lo sumaron algún otro día, claro No, 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 lo sumaron, lo sumaron A ver, pero es diferente que los chicos falten a clase 3 días A ver, la realidad es que en muchos lugares el miércoles no hicieron nada En algunas escuelas venían después y había una falta de asistencia importante En los chicos Estoy hablando de colegios donde los padres viajan y aprovechan Entonces, bueno, se ahorraron 3 días de clase y ya se los ahorraron Pablo, ¿y esta modalidad se da porque se reemplazan las vacaciones? ¿Se vacaciona y después se utiliza el fin de semana largo? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo lo perciben ustedes ahí en Bucobus? No, nosotros venimos desde hace muchos años Hace poquito estaba revisando una nota del año 2000 ¿Sí? Hace ya 18 años Donde se hacía hincapié de que la gente viajaba más Y hoy es como que se repite, ¿no? Y si cada vez más gente viajando En realidad es una tendencia a nivel mundial Que viene creciendo un 5% promedio ¿Por qué? Desde el año 92 a la fecha Ah, mira Sí La cantidad de turistas que se mueven, ¿no? La cantidad de personas que se mueven en el mundo Se viene incrementando a un ritmo de un 5% anual Y de manera ininterrumpida Por eso, si ustedes ven los contratos de la Boeing De Embraer, de las mismas de las francesas Todos tienen contratos para trabajar Los próximos 40 años entregando aviones Y realmente no sabemos si dentro de 5 años Vamos a andar en aviones o en taxis supersónicos Pero esa es una realidad Cada vez hay más aviones La tendencia es mundial Es mundial Es mundial Y aparte hay algunos segmentos que están creciendo mucho más Que básicamente, por ejemplo, la parte de cruceros Que viene creciendo más Por encima de la tasa del crecimiento del turismo Antes el crucero era para... Bueno, a ver, gente selecta Muy selecta Hoy el crucero, si bien no digo que sea barato ni económico No, no, a ver, la realidad es que hoy el crucero Pasó a ser un producto más económico Que el paquete turístico Donde vos tenés un avión involucrado Estoy hablando por la cantidad de destinos Que están visitando Y sin deshacer las valijas Exactamente O sea, es el subirse a un barco Bueno, y hoy nosotros estamos teniendo Ya de manera ininterrumpida también Desde el año 2003 a la fecha Ya tuvimos 15 años de temporada consecutiva De cruceros que salen desde Buenos Aires Que vienen desde Europa Y cuando terminan la temporada ya Y hacen toda la parte de Brasil Argentina Inclusive van hasta las Islas Malvinas Y después van a Chile Eso ya lleva 15 años de forma ininterrumpida Cuando antes, todos los años Por ahí se veía si venía algún barco o no Entonces nos informaban nosotros Nosotros hoy ya estamos vendiendo Los cruceros para marzo del 2019 Correcto Y eso es algo que, bueno Que te insisto, son 15 años Entonces la gente por ahí dice No, lo ve ahora Pablo, antes de la pausa Y que dejemos alguna pregunta Para el próximo bloque Hablabas de que Uruguay fue Para los tandilenses Un destino muy solicitado En esta Semana Santa Está cerca Y hay, digamos, como distintos puntos en Uruguay Sí ¿Qué es lo que se elige? ¿Qué es lo que elige? ¿El clásico Punta del Este? ¿O hay otras alternativas? Hubo de todo Pero sinceramente lo más elegido Ha sido Montevideo Hacer base en Montevideo Porque la hotelería en Montevideo Es más accesible Y desde ahí hacer las visitas Porque si bien tocaron días lindos No fueron días de playa En algunos destinos Tocaron dos días de playa Y dos días no Bueno, sí la gente lo aprovechó Para conocer Colonia Montevideo Punta del Este Y hacer base directamente en Montevideo Correcto De eso nosotros ahora tenemos Unos programas que salen en mayo Desde también Que ahora te lo vamos a preguntar En el próximo bloque Porque es muy interesante Justamente para los que quieran aprovechar A ser los principales destinos de Uruguay Interesante ¿Querés que dejemos alguna otra pregunta Para el próximo bloque? Sí, también que balance hace De este incremento Si lo que hace que la gente viaje más Son las cuotas Las facilidades El modo de vida Un poco que balance hace De sus clientes Está Pablo Ballarino Con nosotros Y ahora te cuento Titular de Buquebus Pablo, ¿por qué se da este incremento Del 5% anual Que la gente viaja? ¿Ha cambiado la forma de vida? ¿La gente disfruta más de esto? ¿Es las cuotas? ¿Qué es? La combinación En realidad A ver Primero que la forma de vida En todo el mundo Viene cambiando Se vive a un ritmo Que es prácticamente ilógico Entonces la gente Corta Por un lado Y después Si vos querés Desde el marketing Desde la comunicación Del hecho De estar en movimiento De viajar De conocer nuevos lugares De hacer todo Antes de De que te mueras ¿Sí? También es parte De Que viene creciendo ¿Se da también por la economía? Porque muchas veces Escuchamos análisis De tipo Antes se podía ahorrar Para tener una casa Ahorrar para tener un auto Pero muchas veces Como sabés Que no vas a llegar De todos modos Al dinero que te dicen Disfrutalo y viajá ¿También es marketing? ¿O es una realidad económica? A ver En eso yo Te voy a hacer Una pequeña corrección En el resto del mundo O en los países Más desarrollados El tema de la casa Es algo que se resuelve Con un crédito bancario ¿Ve bien? Y que en definitiva No genera Una erogación Tan importante En casos europeos Tengo a mi hermano Viviendo en Europa Y la cuota De su casa Son ciento y pico De euros mensuales Y la cuota De cero kilómetros Son ochenta euros mensuales Una es a cincuenta años Y el otro Y ellos viajan Permanentemente Primero que también Hay muchísimas más ofertas Cuando Yo arranqué Allá por el año Noventa y seis Tenía dos vuelos Semanales a Europa Con Por ejemplo Aerolíneas Argentinas Hoy tiene dos diarios El hecho De que haya más oferta De que De que sea más masivo Hace que los precios Sea más accesibles Eso por un lado Y Y segundo Que Este Insisto La gente Destina ya Un presupuesto A las vacaciones Antes las vacaciones Se asociaba con Quedarse en su casa No se podía tomar vacaciones Y se quedaba arreglando el jardín Era lo habitual Para muchos de nuestros padres Ni hablar de los abuelos Eso queda pintando Cada vez que llegan Lo aprovecho también Para arreglar la casa Es que no es cuestionable O sea, cada uno puede hacer Lo que Lo haga feliz Por supuesto El punto Tengo una capa Todas las vacaciones Todos los años Le clavaba una capa No No lija tampoco La realidad es que Esto Lo que viene sucediendo A nivel mundial Y también que Se refleja en Argentina Si bien siempre llega Un poco más tarde Es que Los que empujan Son los jóvenes O sea, antes no se veía Tanta cantidad de jóvenes Viajando Claro Y ahora sí Ahora ya los chicos Tienen viajes en los colegios Antes eran como un producto Muy exclusivo Solo de clase Media alta Ha cambiado el paradigma ¿No? Totalmente Totalmente Me contaba un papá Dice Mirá, nosotros ahorrábamos Para la casa Dice Mi hijo ahora Empezó a trabajar Y él ahorra Para irse a Estados Unidos Ese es su primer objetivo A ver Primero No te digo Que estamos copiando Un sistema americano Porque La realidad es que Cada país Es muy particular Pero No sé dónde van a vivir Muchos jóvenes Pero prefieren viajar Y estar Y disfrutar De la vida Después lo resolverán Y después lo resolverán O irán a la casa De los padres O no sé Dice que hoy También se estiran Las estadías En vez de los 18 Lo estiran hasta los 36 35 Pero Pero bueno Esto sigue creciendo Está creciendo A nivel mundial O sea La incorporación De las low cost En el caso de Europa Y Estados Unidos También Masificó más Y acá Y acá viene Y viene 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 Demorado De todas formas El año pasado En Europa Quebró La primer low cost Que supuestamente Era fantástica Y qué sé yo Y la terminó comprando Entre Lufthansa Y otro grupo Hay modelos Que también Se están probando Son cosas nuevas Que se prueban Y ven si funcionan Pero ¿Por qué no funcionan? ¿En dónde? Acá por ejemplo Todavía no arrancaron Todavía no arrancaron Esto es una cuestión De volumen Si bien no Claro Si bien no con el nombre Low cost Pero Andes Está operando ya Desde hace tiempo Con tarifas por ahí Más económicas Si bien no le llaman Low cost Pero se parece mucho Y ha tenido Y arrancó muy mal Andes Arrancó pésimo Y ahora Es como que ha arrancado Aparte Básicamente Lo que hacen Es dividen La estructura tarifaria Y te cobran Todo adicional Es el primero Va menos personal De la aerolínea a bordo O sea que no tenés Prácticamente atención Después No tenés comida No tenés bebida No tenés La valija Despachada La tenés que pagar Exactamente O sea Tenés tarifas diferenciadas Unas que son con valija Otras sin valija Igualmente Sumando todo Sale más económico De todas maneras Pero tenés que ir adecuándote Porque además de esto Vos imaginate una familia Nosotros somos cuatro Cuando viajamos Esto siempre lo hablamos Con los chicos en la oficina Y yo compro una sola valija En el caso anterior Yo pagaba cuatro valijas Y usaba una sola Ahora ¿Qué pasa? Las aerolíneas Para poder compensar Esa falta de ingresos Lo venden Para hacer encomienda Sí, sí Entonces Esto sí o sí A ver En Europa Ha desaparecido La encomienda En ómnibus En Estados Unidos Es lo mismo Y eso es algo Que en definitiva O sea Reemplaza El ómnibus ¿Está bien? El avión Sí, sí Y es bastante lógico ¿No? Contanos Pablo Esto que comentabas Las posibilidades En junio De Uruguay Esto que comentabas Ya vamos cerrando Bueno Nosotros el 25 de mayo Estamos sacando Una salida grupal Desde Tandil Que van a estar alojados En Montevideo Pero van a conocer Colonia Montevideo Y Punta del Este Ya sale con coordinación Con el transporte Y coordinación Desde Tandil Y tienen incluido El alojamiento Los barcos El cruz Uruguay Las excursiones allá Las comidas Y es algo Que realmente Se aprovecha mucho Porque en ese Fin de semana largo Es de 3 días Y 2 noches Ya se sale El jueves a la noche O sea El viernes a la madrugada Hacen todo el recorrido Y el domingo a la noche Salen de regreso para acá Correcto Además está muy rápido En Uruguay Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí Son todas distancias chiquitas Salen Van a ir en barco rápido A Colonia Ahí mismo en Colonia Hacen una visita Después se almuerzan En Colonia Y desde ahí Se lleva todo el grupo A Montevideo Se alojan Y al otro día Van a conocer Piriápolis Punta del Este Con almuerzo En Punta del Este Y el último día Hacen un city tour En Montevideo Comen ahí también Y ya Regresan En el Francisco Por ahora O sea, volverían Desde Montevideo Vuelven desde Montevideo Van a Colonia Vuelven desde Montevideo Directo Y desde ahí Ya los está esperando El ómnibus En la terminal De Bugebus Y viene para Para Tandil Muy lindo viaje Además te simplifica todo Te subís acá Volvés Simplifica todo Y sale coordinado Desde Tandil Va a salir obviamente Desde la terminal Como corresponde Y es un grupo Que nos están quedando No muchas plazas Pero va a ser un grupo Importante Pablo Te agradecemos mucho Bueno Te convocamos cada tanto Para charlar un poquito De turismo Y nos quedaron algunos temas Que serán para la próxima Bueno Bueno Bárbaro Muchas gracias Gracias Pablo Pablo Gallarino Charlando con nosotros De turismo Aquí en el desayuno De Tandil Despierta Gracias